Con tuña mi vida, te voy a amarte y te voy a enamorar. Con tuña mi vida, te voy a enamorar. Con tuña mi vida, me probabilmente. Con tuña mi vida, te voy a enamorar. Llega, receba la tangencia y un caffeta. Con tuña mi vida, te voy a enamorar. ¿Qué te voy a enamorar? El amor de mi vida, ¿qué ves que serás siempre tú? Amor sin tu sol, la verdad no será, y yo cuando firme me llevo el amor. El amor de mi vida, encontrarás entre calma y amor en que tú. Me besando a tus labios, el tiempo se salga, en ti puedo ver un mundo de pasión. Por ti he escuchado lo que había soñado, como los perfectos que estoy a tu lado, bendita tu alma. A ver, a ver, un poquito, pero un poquito más rápido. Que servía, sabateando, sabateando, a ver. A ver, las fiestas acá adentro. A ver, los demás sentaditos con las palmas arriba. A ver, queremos ver que pase por el medio y queremos ver que pase por el medio. A ver, sí, tome más. A ver, sí, barba. A ver, sí, barba. A ver, sí, barba. Eh, eh, eh. Y, barba. Y, barba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A las dos... Y a las tres... A ver, dando vueltas y tr pedestrianic caheads para que quede bonito en el video. A ver, ¡tos con las palmas! No le corras rápido cuando no te alcanza. A ver, pero dale fuerte, como si lo quisieras. Como si lo quisieras golpear bien. Bueno, pues ahí quedó, ahí quedó. No, 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 no. No tengo más motivos que como vos. Mi amor, mi vida, las que a lo que hagas perder. Serás un prendeo en amor, solo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pues laквina de tentar Esa es una bomba, bomba y lo bailan con tontero Lo bailan los chetos, lo bailan con tontero Esa es una bomba y lo bailan con tontero Lo bailan los chetos y los cupi Como me gusta la noche La mariquita no me calabara, porque si la marquita le pica gozada La mariquita no me calabara, porque si la marquita le pica siempre Doña Mariquita no me calabara, porque si la marquita le pica siempre Doña Mariquita no me calabara, porque si la marquita le pica siempre Eso, 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 eso va a la carrera ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, vamos dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso, eso! ¡Fan,an,an,an,an,an,an! ¡Con las llenas de arriba! ¡Con las llenas de arriba! ¡Ah,an,an,an,an! ¡Ay,an,an,an,an! Pero qué rima ¡Ay,an,an,an! ¡Eso, mozo! ¡Sagroso! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Ya se acabó, ¿verdad? No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te les gusta el coco no, no te les gusta el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Lo estoy bailando ¿Pas hay algo? Querétaro Guacarca de Lero Felicidades de la Vista de México Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la grata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio una media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mi playa, mi bala, la quiero Estoy solo frente al mar Mi canal, mi guitarra Y una red para pescar Por la noche yo le canto A la brisa y al palmar Les voy a contar lo que a mí me pasó Cuando iba a la escuela me escapaba yo Y traba las clases todos al salón Pero a quien faltaba y ese era yo En ella y mi compañero vamos a ir Verás lo que haremos el curso de mí ¿Qué tiempo después qué vamos a hacer? Todo lo que haremos que quiero aprender Baila Fijábamos tanto con la que ocurrió De pronto mi amigo le dio machucón Le doblé un tobillo y no sabe qué hacer Ir a la escuela hoy no va a poder Así que el día no puedo ensayar Tu paleta es un precabón ¡Qué, qué, qué, qué! Música 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 Gracias.